y si y y amigos este ahorita les voy a contar lo que pasó pero ahorita estamos aquí matando una raza que estaba aquí adentro gracias a mi gracias a los leewits que se lo está rifando no hay pura mierdoski no mames no mames no mames no mames no mames hijo de su puta no jodas me salvo el yolo yo que tu lo subo de rank yo te mando yo te mando a quien a quien el vato que estaba vigilando allá afuera y anda comiendo camotes no mames hijo de puta eh quítate de mi loot puñetas tira puto mis cosas eso es mis cosas puto a ver wey hay que checar no mames lo que hay vale verga antidopaje dale vamos pobre su fierro pote no mames oís los partidos no un perro no mames mira mira un whatsapp con la Nicoret lo partí con la Nicoret para que vean no para que le descan No mames, ah pendejo me asustaste wey Dale 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 Ya no, ya no tienen, ya no tienen para rodear wey Yo todavía tengo un chingo de cosas wey para rodear Dámela, dámela, dámela Pues vamos a soldar a otros tipos, a ver, entonces Yo tengo, a ver tío que tengo wey, yo tengo un chingo de cosas No mames wey, tengo una dragon fan wey Llenita de balas wey Traigo, traigo 20 C4s Ja ja, ya quisiera 50 cajas de dragon fan, que más dragon? 4 rockets Bien chetado el vato Ya tengo el rocket en la casa wey Ahí está nomás valiendo camotes No mames, lo hubiéramos usado, ya tengo la dragon fan wey Vamos a rodearlos ahora sí Vamos, vamos, vamos Si, déjame, déjame ir por mis 50 cajas de dragon Ok amigos, ahora vamos a rodearlos wey Si bueno amigos, ahí te vamos a ir a rodear Como pueden ver el dewi tiene miedo Por eso está aquí adentro del lápiz eh Ahí se la pasa todo así Si Que mierda, nada Pura, ya me estoy consiguiendo mi ropa de camper Ropa de camper Ropa de camper Bueno, es una transición Ya que llegamos a la otra casa Hola madre Justo lo suelen meses Bueno amigos, ya llegamos aquí a la casa que vamos a rodear Vamos a darle en su puta madre estos pinches ¿Qué son wey? ¿Brasileños o qué son? Si, brasileños Si, brasileños No sé si son brasileños o gringos Mira wey, ahí está arriba uno wey Ahorita van a ver amigos la matasera Y ahora el Oliwi se va a poner en modo Hark Que malo, Choy Hora de puñetos Oh mames, yo parecía el otro lado wey Va, desconecta en tu cuenta wey Wey, traigo la dragonfand donde le abro o qué? No, es que se debe de ser desde arriba wey Y como le hicieron para... Ah, este wey tiene la cuenta, es cierto Si wey, ese wey, tú tienes la cuenta ahí arriba Si quieres me subo otra vez por el árbol Ay mira, ahí está, están saliendo los árboles Jajaja Ahí está, mira, ya salió el árbol Ya salió el árbol Mándate peto wey Ah, es que ando en mi carrazo, esperense ahorita Ahorita llego wey Me vienen persiguiendo unos pinches locos todos chetados en una Pinche cara Acéptame bolada wey, que me maten Me vengo curando, me vengo curando Y pones más placas A ver dónde está pinche arbolada wey Mames wey, están bien equipados Cuidado, cuidado wey Ah, y se bajó uno, ah no, 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 es pelando, pelando Eh, este no es el árbol, era el de allá wey Si, si, vean la cortan Chinga, madre, desconecto y otro por el otro puede estar curando Mua, su madre Jajaja Mame, ya me bajaron el Chinga, no se acuerdan que cuenta era wey Si, wey Cyrex Eh, ya crecía la otra vez Ya está arriba wey, está arriba uno wey Si, si, ya lo, ya lo wey Y entonces me conecto, no, bueno me conecto Me mandan un tp todos en chinga Vayan mandándome todos porque el tp es directo Tp es ahí, ya me llevan poniendo Conectate agachado wey No, hasta cabrón siempre me conecto bien parado Si, no manches Amaneces parado Mira, ya estás conectando, déjalo Distraigo el puto Si, 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 si Te vas dando balas Tengo un putero wey, tengo un putero Uh, no me deja entrar wey, a mi cuando entre ya voy a aparecer muerto Ah, pero estás en 24 wey Jajaja ¿En qué posición estás? Un chinga de fusión uno Díganle que el orceo está directo Está cortando los árboles wey, en ese tipo Díganle que el orceo está directo, se salen en corto ¿Ya? Ahí están, ahí deben estar los vatos No mames, no te vayas a tirar wey chuchu wey Si pues pato, te mando, te mando de nuevo Porque quería agarrar al mismo No mames chuchu Asiéntame pato, asiéntame pato Espérame wey, valí verga Ya subió, ya subió pato La verga wey Distraiganlos ahí ángel Ah, me caí otra vez Corle wey, corre, corre Por aquí los tengo a los hijos de su puta madre No mames, pusieron una torre en putiza wey En lo que nos fuimos wey ¿Qué se me hace wey que ahí tienen su puto Loot, eh? Justo donde pusieron esa mierda wey Si, son gringos wey No deben saber ni por donde le subí a los vatos wey Les dieron roquetazo wey Si wey, pero era Trata de tirarle donde está el metal wey También wey No, es que los vidrios esos negros wey Se explotan rápido Quítanse, quítanse, quítanse Quítate Yolo, quítate Yolo Quítate Yolo, quítate Quítate Una granada Ay, ese se piola hijo de puta Que onda, le empezamos a abrir o que? Si A ver wey, wey Pero ocupo que, que tire un rocket wey Aquí en medio wey Y pa que ya tengas dañado Porque si no le van a curar wey A ver, quítate Dale justo en estera wey, en estera En el que está aquí, el primerito wey Ya, quítate Le saltas wey, no se Huevo, huevo, no mames wey, un putero de cosas wey No hay nada wey Y el loco, ah no mames, si es cierto Y ahora wey, a ver chuchu, tira la otra mamada wey A ver si vas abajo, no te peces, no te peces No te peces, no te peces, no te peces, no te peces Sienta que me voy a matar wey Y decirle algo desde acá Claro, lo más brinca wey Ay, tío, no te tires A ver, a ver Si, tíralo abajo, sí, tíralo abajo A ver aquí abajito ¿Cuál le diste? ¿Cuál le diste? A este mira, a ese, ese enfrente No, 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 no Ay no mames, que pendejo Ola, a ver, no me ahora si wey Ay gracias por abrir la puerta Lo abrieron, sí Lo voy a bajar wey Yo digo que tienes un roquetazo aquí wey La te pongo así a Si wey, tiene un roquetazo Ya no tengo wey, ya no tengo Necesito pegamento y hago más No pues tu tienes dragon Uno que se queda arriba o que? Uy le voy a dar wey, pero tengo poquitas bandas wey Ya anda arriba, ya anda arriba Se estan conectando a todo lo que en multi cuentas eh wey Oh, mas luz No creo que todos en angola o no Si, el rubio, ten cuidado con el rubio, escondete atrás de un poco aqui Que onda, a que le doy, a cual le doy? Agua, 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 agua No mames pendejo Si que te dije era el rubio Cuidado eh, como se pilas Se van a conectar en puertas Se conecto a otro pendejo Se conecto a otro pendejo No wey, tienen puras mierda wey Se la estas grabando foto de verdad? Si wey, pero debe haber algo bueno para que se estan conectando con otro squad Y ahora wey? Al segundo ese Oye el Yolo no manda Oye el Yolo no manda Oye el Yolo no manda Ya me mando wey Mira wey pegamento wey A huevo wey Hazte los C4 wey Aguanta, aguanta Lo que me manda TP Ahora como vamos a salir? Amigos pues se acaban de matar un compa Así que vamos a poner rápidamente los C4 Es el chiste wey A ver como salimos Jajaja Vale verga Bueno ya pusimos los C4 Y hicimos el puto mas época Vamos a ponerlos Vamos a explotarlos Y 3, 2, 1 A la verga Pero debe tener mi honey ahora Y que había algo No hay nada Vale verga Y ahora wey para salir? Dale con la dragon fan a los dos que faltan Donde lo doy? A los dos que le hizo daño a esos dos Nada importante Anda pues yo tengo home Osea podríamos salir Bueno pues homo Mándame TP Mándame TP A quien le manda wey? A mi a mi Oye pero no tienes la matamores no le puedes pegar con eso Aaaa Quien la tiene wey? No mames ya valimos verga wey No mames wey Se murieron wey Mándame, 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 mándame Corto, 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 corto Mándame todo, mándame todo Mándame todo Acepta wey, acepta Uy Ya voy yendo Ya voy yendo Ya voy yendo Ya voy yendo ya Para estar afuera Lo mate, lo mate, lo mate, lo mate Mándame todo Mándame todo Dale, dale Manda, manda, manda Acepta Ah, espérate Me moví wey, espérate Mándame de nuevo Es peligroso esta madre wey Te wey, manda de nuevo wey Te wey, manda de nuevo wey Ya voy, ya voy corriendo Hace ya, porque a un pendejo Lo mataron por el espalda No mames, pues ya no hay nada wey, aquí voy a terminar el video wey Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, ya se la saben, aquí el MS rifando la verga Jajaja Algo que quieran decir weyes, para que los escuche medio mundo Tu, Oliwis Que te pareció el video? Checa esa colera Jajaja La neta wey Y tu mi Alex? Nada, nada Nada, nada, un remordimiento que tengas, si haces a Devil's Man Ah, el de wey esta bien pendejo Ah, eso si, esta bien pendejo Es mi cuarca Aceptaron Dale pues wey, si los bendiga, espero que les haya gustado No saben, dale like, suscríbanse perros Y comenten este, que es lo que quieren ver en próximos videos Adios babies Nada Amigos no se les olvide de dejar su like, ya se la saben, aquí el pato